7 doctorados, 34 magíster, 39 especialidades médicas y odontológicas, 45 diplomas de postítulo, 1.500 alumnos de posgrado y postítulo el año pasado y 10% de alumnos extranjeros, son algunos de los datos duros de la oferta de posgrado de la Universidad de Valparaíso. Para presentar esta oferta al público se realizó la segunda Expo Posgrados UV, que tuvo lugar en la Sala del Farol del Centro de Extensión. La idea es poder mostrar tanto a nuestros alumnos y exalumnos las oportunidades que tienen como desarrollo en el posgrado, pero al mismo tiempo realizar esta actividad aquí en el Farol tiene el sentido de poder comunicar a la comunidad de Valparaíso lo que la Universidad está ofreciendo en el área del posgrado. El director de posgrado explicó que hay posibilidades de exención de pagos en los programas. Internamente nuestra universidad tiene un plan, un fondo de becas, fundamentalmente destinada al desarrollo de los programas de doctorado. Aún cuando todos los programas tienen algún tipo de facilidad en términos de otorgar becas de exención de arancel, que van desde un 1 hasta un 100% en algunos casos, dependiendo de la situación académica y socioeconómica de los alumnos. Gracias. Gracias. Gracias.